qué tal chicos bienvenidos a un vídeo más del canal de diario motor hoy estamos en valencia y vamos a conocer al mitsubishi asx 2020 un lavado de cara de este subcompacto el cuarto en 10 años y esto es un coche muy veterano sí pero es un coche que se ha renovado a nivel estético y tecnológico vamos a comprobar cómo este coche se defiende ante la nueva aleada de subcompactos que inunda en el mercado con sus propuestas de última generación y vamos a ver si efectivamente está a la altura de ellas empezamos ya mismo el principal cambio del mitsubishi sx 2020 es estético en su frontal podemos encontrar la nueva calandra dynamic shield una calandra que ya conocíamos de modelos como el eclipse cross o l200 esta calandra está acompañada de nuevas ópticas y nuevos faros antiniebla que consiguen dar al asx un aspecto mucho más moderno la guinda la ponen nuevas llantas unos pilotos led traseros y unos paragolpes rediseñados la verdad es que resulta muy meritorio como mitsubishi actualizado la estética de este crossover que se siente muy moderno teniendo en cuenta su veteranía bueno chicos estamos ya sentados en el interior del mitsubishi asx 2020 y vamos a repasar los cambios que tiene y la verdad es que los podríamos terminar hablando simplemente de esta consola central porque al final este coche ha cambiado muy poco a nivel de interior tenemos este nuevo módulo con un sistema infotainment de última generación con pantalla de 8 pulgadas un detalle interesante no tiene navegador simplemente tiene una integración con apple carplay y android auto por tanto el navegador va a ser siempre nuestro teléfono y se va a mantener mucho más actualizado que un sistema integrado de este estilo vamos ahora hablar del puesto de conducción el puesto de conducción es típico de un subcompacto al final estamos sentados con una posición bastante elevada y tengo un muy buen control del tráfico desde este puesto de mandos el volante está a una altura correcta y tengo bastante espacio a nivel de rodillas a nivel de hombros y en definitiva en todas las cotas fijaos la cantidad de espacio que tengo hasta el techo que por cierto es panorámico en esta unidad y este es un interior agradable efectivamente es un interior correcto práctico pero es un interior que se siente bastante desfasado a día de hoy pensad que este coche lleva 10 años a la venta y el interior ha cambiado bastante poco por tanto es un interior muy veterano digno de un coche de una generación anterior o incluso de dos generaciones anteriores no tenemos opción a una instrumentación digital el diseño no es principalmente su fuerte tampoco es un diseño bastante correcto pero que no tiene ninguna de las filigranas que tienen los coches modernos no tenemos leds por las puertas no tenemos superficies transparentes no tenemos filigranas en definitiva y los botones eso también lo evidencian fijaos que tenemos unos botones que son dignos de un coche de hace muchos años pero tenemos detalles que nos gustan como que la climatización siga manteniendo sus mandos físicos y esto es innegable es un coche que está correctamente construido tenemos un plástico blando que cubre la parte del salpicadero y la parte superior de las puertas el resto del coche plásticos duros sí son poco vistosos pero son robustos y tienen pinta de ser muy pero que muy sufridos además con esta renovación tenemos detalles que mejoran un poquito la calidad a bordo como por ejemplo el bordado y el tapizado en polipiel de esta consola central al menos en esta versión tope de gama por tanto recapitulando este es un coche que de acuerdo es veterano y no muy vistoso pero tiene ahora mismo los elementos necesarios para que en el día a día se mantenga actualizado y fresco y al mismo tiempo tenemos un coche práctico vamos ahora a ver las plazas traseras lo primero que vemos al acceder a las plazas traseras es que la puerta no se abre demasiado no llega ni mucho menos a 90 grados esta puerta la verdad es que podría tener una apertura un poquito más grande vamos a entrar vamos a cerrar la puerta y como podéis ver la entrada y salida es bastante fácil porque al final tenemos un hueco bastante regular y de dimensiones correctas tampoco es especialmente grande por tanto en ciertas ocasiones cargar y descargar un niño de una sillita infantil puede no ser la tarea más sencilla vamos a ver cómo vamos a nivel de espacio fijaos que yo mido un metro 83 y no soy precisamente delgado este asiento está regulado para mi posición de conducción y fijaos que tengo apenas un dedo para las rodillas es verdad que puedo meter los pies por tanto poder más o menos cómodo pero para la cabeza con el pelo voy rozando el techo y de hecho si me estiro un poco la cabeza me pega completamente en el techo vamos a ver la plaza central una plaza central en la que el espacio es bastante justo con la cabeza pego en el techo directamente y tres personas en este habitáculo irían muy justas en viajes largos además estos asientos son fijos no se desplazan longitudinalmente y el respaldo es fijo también no se puede inclinar en absoluto es fijo como concesiones al confort ninguna ni aeradores ni tomas de corriente ni nada por el estilo vamos ahora a ver el maletero bueno vamos a ver ahora chicos el maletero del misubishi sx tenemos un portón manual que no puede ser automático y tenemos un maletero de 406 litros de capacidad una cifra que podríamos decir está en la media del segmento y es una cifra más que correcta para un coche que mide 4 con 36 metros detalles que tenéis que saber la boca de carga es un poquito alta pero no es la más alta del segmento ni mucho menos ahora bien lo bueno es que es una boca de carga bastante regular y bastante ancha por tanto cargar objetos grandes no debería ser un gran problema en el interior tenemos una superficie que no es del todo regular pero que deja huecos a los lados para cargar diversos objetos como por ejemplo botellas o unas botas tenemos un pequeño doble fondo bajo esta trampilla en el que tenemos el kit antipinchazos este coche no lleva rueda de repuesto de serie ya veis chicos que estamos al volante del nuevo misubishi sx y antes de hablar de nuestras impresiones hemos hablado un poquito de la gama y esta gama sólo está disponible con un solo motor no hay alternativas diesel no hay alternativas turbo no hay alternativas híbridas tenemos un solo motor un 2.0 atmosférico de gasolina con 150 caballos una mecánica que al final como ventajas tiene una sencillez fiabilidad y en coste de mantenimiento muy bajo como contraparte tenemos una mecánica con solo 195 newton metro de par motor en un tipo de coche al que estamos acostumbrados a mecánicas turbo en el caso de esta unidad llevamos una unidad 4x4 con cambio de variador continuo si queremos un asx con tracción total necesariamente nos hemos de ir al cambio de variador pero si queremos una versión de tracción delantera podríamos escogerla con un cambio manual de cinco relaciones en cuanto al tacto de conducción de este mitsubishi asx lo cierto es que nos lleva a un coche de una generación anterior tenemos en el interior del coche un ruido de rodadura importante al igual que el ruido aerodinámico bastante importante y el firme os puedo garantizar que está perfecto por tanto este es un coche en el que la experiencia de conducción va a estar un poco dominada por este murmullo nos va a ir acompañando constantemente y esto es algo que tenéis que tener en cuenta especialmente si vais a usar el coche para viajes largos desde luego el aislamiento es mejorable en cuanto al tacto de conducción puro y duro nos encontramos con una dinámica que es más propia de un coche de una generación anterior y por qué digo esto digo esto porque por ejemplo en unas curvas bastante cerradas notamos que la carrecería se inclina bastante ahora lo vais a ver tenemos aquí una rotonda el coche se inclina de forma considerable y eso es verdad esto es una suspensión pues bastante orientada al confort pero es una suspensión que está orientada al confort y cuando tenemos grandes baches no los filtra de forma perfecta además escuchad esto vamos a intentar ganar velocidad con un poco de alegría el tacto del variador continuo es el tacto en variador continuo de hace años al final el coche sube de vueltas se queda en esa posición alta del cuenta vueltas y gana velocidad con parsimonia hemos de recordar que este coche es un coche atmosférico y no tiene turbo y por tanto no gana velocidad con demasiada fuerza que digamos al final es un coche pues que si vamos a ir muy cargados y le vamos a demandar muchas prestaciones por ejemplo a la hora de adelantar una carretera secundaria tenemos que tener muy claro la maniobra que vamos a hacer porque es un coche de prestaciones justitas de hecho el 0 a 100 es de 12,2 segundos en esta versión que estamos probando que es una versión de tracción total aunque ahora mismo vamos en modo de tracción delantera modo 2 wheel drive dicho sea esto un detalle que sí que me ha gustado es que el consumo del coche es bastante contenido incluso sin mirar demasiado por los consumos y tal es verdad que hemos hecho sobre todo carretera y autopista el consumo supera por poco los 7 litros a los 100 kilómetros hemos venido a la velocidad legal que marca la vía y otro detalle que me gusta es que el tacto de la dirección es sorprendentemente bueno siento perfectamente lo que pasa debajo de las ruedas aunque la dirección podría ser un poquito más imprecisa y y y y y y Pues hasta aquí ha llegado nuestra toma de contacto con el Mitsubishi SX 2020 Y eso es de sacar unas cuantas conclusiones En primer lugar hemos de tener en cuenta que este es un coche que a nivel estético se siente muy actual Pero a nivel de interior, a nivel de tecnología y a nivel de dinámica es un coche que se siente de una generación anterior Los años le pesan un poquito, pero no por ello dejaría de ser una compra recomendable Y el por qué es porque este coche, este subcompacto es muy asequible Tiene un precio de 16.700 euros para su versión Challenge de acceso En la que tenemos llantas, bluetooth, climatizador, sistemas de seguridad Y en definitiva una notación con la que este coche se defendería perfectamente en el día a día Pero es que por 18.700 euros incluso tendríamos la pantalla de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto Estos precios como siempre incluyen descuentos por financiación y el descuento comercial de la marca Cosas que echamos de menos en este Mitsubishi ASX Echamos de menos una gama de motores un poquito más amplia Al final sus rivales tienen motores turbo, tienen motores diésel, hay híbridos ligeros, hay híbridos enchufables Y nada de eso lo tenemos en el ASX Al final este ASX solo se vende con un motor de gasolina como ya os habíamos dicho Por tanto este es un coche que de acuerdo se siente veterano pero es competitivo a nivel de precio Y es competitivo especialmente con los coches de acceso a la gama de subcompactos Como por ejemplo el Nissan Qashqai o incluso versiones muy baratas de otros rivales Si queréis saber todos los detalles de precios y equipamientos y demás Eso os remito a que coche me compre donde los tenéis todos con mejor detalle Si os ha gustado esta prueba dadle a like Y si no estáis suscritos al canal de Diario Motor Venid a esta gran familia que os vamos a recibir con los brazos abiertos Nos vemos en otra ¡Gracias!